¿Cuando estás borracho, tartamudeas más o tartamudeas menos? Cuando estoy borracho, no me importa tartamudear. Ok. Entonces, tartamudeo menos, pero me veo más borracho, porque como la gente no sabe que estoy tartamudo, piensa que estoy pedísimo. ¿Alguna vez te has preguntado si una persona con tartamudez puede cantar? Tufic es un gran ejemplo de esto, con quien lo analizaremos y hoy nos acompaña En el Estudio. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de En el Estudio. Esta vez lo estamos haciendo vía virtual con mi gran amigo Tufic, desde Puebla, México, ¿no? Desde Puebla, México, mi querido Vinny. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y qué chévere tenerte acá en el estudio, mi amigo. No, güey, gracias a ti por darme la oportunidad de expresar cosas que no son comunes, se podría decir. Y música. Claro que sí, claro que sí. Es a lo que se dedica la verdad gran parte de este podcast, pues a hablar de la música y de algunos casos interesantes, como me pareció el tuyo. La verdad, voy a darles una breve introducción de tu carrera. Pues bueno, Tufic es cantante, es músico. Y una de las cosas que hay que mencionar muy, muy por debajo del talento que tienes y, bueno, de toda tu carrera, es que Tufic tiene una condición. Una condición que se conoce como disfemia o comúnmente se lo conoce como tartamudez. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Así que quisiera escuchar en tus palabras, quiero que te presentes. ¿Quién es Tufic? ¿Quién es Tufic? Pues mira, no me gustaría definir a Tufic, pero sí sé que me definió, ¿no? Y es, pues, la música. Yo desde chiquito soy tartamudo, desde que tengo memoria. No recuerdo hablar sin trabarme, pero pues sí, un día canté y como que dije, ¿qué pedo, güey? No me trabo, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí Tufic se ha formado. Yo comencé en la poesía escribiendo lo que no podía decir, ¿no? O sea, era como una forma de, pues, güey, si no puedo decirlo tan fácil, pues, voy a escribirlo. Entonces, yo siempre traía una libretita donde apuntaba mis poemas, ¿no? Y, o sea, era todo lo que no podía platicar de mí o XY. Y ya luego comencé a componer y, pues, vi que, como para muchas personas, la música fue mi salida, ¿no? Pues sí, mi hogar. Ok. Listo. Dices una cosa muy interesante que, en realidad, cuando tú cantas, no te trabas. Y, bueno, tiene que ver un montón de fenómenos de respiración o algo, pero ¿cómo descubriste esto y a qué edad, más o menos? ¿Cómo descubrí que cuando canto no me trabo? Mira, yo creo que no lo, no fue algo así como que, lara, lara, la, ay, no me trabo, no. Yo creo que comenzó siendo muy inconsciente, o sea, que de chiquito, yo creo que inconscientemente me gustaba cantar porque no me trababa. O sea, pero no era como que voy a cantar porque así no me trabo. O sea, eso ya fue como un análisis que tuve hace unos 10 años, ¿no? O sea, que dije, ah, pues, por esto me gusta cantar, ¿no? Y, pues, yo creo que me sentía tan libre que lo comencé a hacer más. Cantaba horrible, la verdad, o sea, no cantaba nada chido. No era así de que, ay, mira, qué bonito el niño, qué bonito canta, ¿no? Era como, ay, mira, ese niño que se atreve a cantar, pero canta de la chingada. Bueno, esto me parece, la verdad, súper, súper interesante. Y la verdad es que casos como el tuyo, estuve un poco leyendo, un poco investigando, y, pues, hay bastantes cantantes que han sido tartamudos en su niñez o que incluso tartamudean hasta ahora, como el caso de, digamos, Andrés Cepeda, como el caso de Marilyn Monroe, o como el caso, digamos, de Mark Antony, por ejemplo. Elvis Presley. Así es. Y, bueno, no solo cantantes, ¿no? Ed Sheeran también. Es verdad, es verdad, sí. Son algunos que, digamos, y me parece algo que está medio oculto en la sociedad, ¿sabes? Entonces, muchas veces hay mucho, mucho desconocimiento acerca de la tartamudez o la disfemia, como se lo llama médicamente, ¿no? Hay mucha gente que cree que, digamos, son fenómenos que pasan porque la persona es tímida, porque, no sé, o que, digamos, que afecta también a su intelecto o algo, que son personas retraídas y en realidad no es así, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado que alguien te ha dicho algo de esto o alguien ha creído algo de esto contigo? Muchas veces. O sea, ve, de chiquito la gente como que se... Yo sentía que se desesperaba cuando hablaba conmigo. Entonces, aparte de que ellos me veían diferente, yo me sentía diferente porque yo decía, oye, si yo no soy como él porque, pues, él habla bien y yo no, güey. Entonces, en cierto modo, tú te sientes diferente, pero... ¿Cuál era la pregunta? Digamos, si es que alguien ha pensado alguna vez que eres tímido o algo. Mucha gente piensa o que estoy muy nervioso y eso es lo que me ponen nervioso. Entonces, cuando alguien te dice, tranquilo, estás muy nervioso. Y yo, no, carajo, así hablo yo. O sea, ya sabes, pero antes me enojaba, ¿no? O sea, antes sí era como algo que yo no quería que, pues, sacar. Hoy es como, no, mira, es que soy tartamudo. Yo ya entendí que la gente, o sea, no es como discriminatorio, sino que mal información, ¿no? Y, y este, luego piensa que estoy borracho. Muchas veces me han dicho, oye, estás bien, bien, pedo, ¿no? Yo así de, yo sí, 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 pedísimo, ¿no? Es drogado, bueno, drogado. Una vez la policía me quería llevar porque pensaba que estaba drogado y manejando. Dicían, no, es que joven, no estoy drogado, soy tartamudo. Ay, sí, 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 joven. Como que yo, te lo juro, güey. Hasta me sacaron prueba, güey, todo. Este, luego piensan que soy gringo o que soy como de otro país y que no habla español y que está como buscando la palabra que va a decir, güey. Porque luego, en una repetición, me quedo así como que, como estos gringos que hacen, ¿sabes? Pero no estoy pensando, estoy investigando la forma en cómo decir la palabra que sigue sin trabarme. Ok, una pregunta. ¿Durante tu niñez, durante tu adolescencia, sufriste bullying? Mira, sí sufrí bullying, pero no fue, no fue como, como, o sea, bullying agresivo. Como el que ven en los colegios gringos, güey, así de que, que le pegan, cosas así, ¿no? Fue más bullying, como, verbal, o sea, que estás en la exposición frente a 30 niños que tienes que decir, no sé, que exponer algo en la escuela y te comienzas a trabar y de repente hay ese niño que empieza a tatatata, ¿ya sabes? O sea, o que, pero nunca tanto bullying como, o sea, así como se ve en, en, en las, las, las pelis y ves, ves como los niños te ven diferente, como que se hartan, como que dice este güey, o sea, como que ves las caras de la gente viéndote como un alien, entonces tú, por dentro de chico, te empiezas a sentir como un, un alien, ¿no? Y, y no entiendes que de verdad la gente no sabe qué está pasando con este güey, ¿no? Qué loco. Oye, en realidad es algo que, que sí hay que mejorar en esta sociedad y pues, no solo con, con, con tu condición, ¿no? Sino con muchísimas otras que en realidad, sobre todo, prima el desconocimiento de la gente, piensa que, no sé, de alguna manera son superiores, no sé, y pues discriminan a las otras personas, a las otras personas les hacen, les hacen bullying y esto de ninguna manera está bien. Y, digamos, ya cuando empezaste la adolescencia, ¿cómo te diste cuenta que era, que era la música lo que querías ya hacer definitivamente? Mira, así de, definitivamente fue hasta los veintitantos años, pero en la secundaria me hicieron hacer una exposición de alguien, de la historia, ¿no? Ok. Y a mí me gustaba mucho el Luis Presley. Yo no era, pero yo no sabía que, que, que fue Tartamudo, ¿no? Y tenías que, eh, eh, exponer su vida como si fueras él. O sea, la, era como el proyecto final de español, ¿no? Tenías que llegar y decir, yo soy el Luis Presley y toda tu, tu historia, ¿no? Entonces, tenías, tenías que, primero, hacer una investigación de él, ¿no? O sea, muy así, y me di cuenta que era Tartamudo. Entonces, dije, ay, chingados, ¿cómo? Entonces, fue, fue cuando me di cuenta que, que, que dije, wey, si él pudo, pudo llegar ahí siendo Tartamudo, ¿por qué tú no? O sea, porque sí, cuando tienes algo diferente, tú sientes que no eres capaz, no, no de todo, ¿no? Porque yo, 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 yo nunca fui de, ay, es que soy menos, no, no, no. Pero sí era como, ¿cómo voy a, a, a cantar frente a miles de personas si no poder ni, ni hablar, no? Y yo era muy extrovertido. Nunca fui un, este, niño así, tímido, nunca. Pero, y pues ya, ahí fue cuando dije, ah, pues sí, sí puedo, wey. Wey, porque, sí puedes, wey. Todo el mundo puede hacer lo que quiere, lo que, lo que quiere ser. O sea, simplemente tienes que serlo, wey. O sea, no hay una explicación, wey. Quieres ser el mejor futbolista, wey, da todo lo, o sea, sélo, wey. O sea, no es, no es tan, este, fácil, o sea, así de que ya, voy a ser y pues ya soy. No, no, no. Pero, hazlo posible, ¿no? Y, y ya, wey, comencé a hacer, pues, de la música mi lugar más bonito, más así. Y, y en la... Tu lugar seguro. Exactamente. Mi lugar seguro. Y en la universidad, me fui a España un año, así como, y cantaba todo el día, wey. Fue como a los 22 años, o más o menos. Y dije, wey, yo quiero hacer esto, wey. O sea, esto es lo que yo quiero hacer, quiero vivir de la música. Porque quiero estar haciendo música todo el tiempo, wey. O sea, no, no, no quiero sentirme diferente, wey. Quiero, o sea, ¿sabes? Y también siento que la música, bueno, el ser showman te hace crear un personaje fuera de ti. Que sigues siendo tú, o sea, no es una esencia diferente. Pero sí, sí hace que como que quien eres se convierte en lo que quieres ser. No sé si estoy cante inflando. No, te entiendo perfectamente porque en realidad eso me pasa a mí. Yo, en cambio, soy una persona muy, muy introvertida. Bueno, ya, digamos, si estoy hablando contigo, una persona, dos personas, ok. No tengo ningún problema en hablar. Pero ya cuando es en un grupo grande de personas, me cuesta. Ok. Ahora, cuando es en el escenario, pues eso cambia. Se prende un switch y pues es totalmente diferente. Es otro personaje, como tú dices. Genial, hermano. ¿Y qué instrumentos tocas tú? Yo toco la guitarra, ese es como mi instrumento principal. O sea, es el, la verdad es que, lo, mi fuerte, o sea, lo que más me gusta hacer es componer música. Y cantar en escenarios, nunca he sido como un súper buen instrumentista. O sea, así de que me enfoco en esto o, ¿no? Entonces, pues, me acompaño con la guitarra y produzco música, ¿no? También soy productor. Este, un poquito de piano, pero, güey, los acordes, o sea, no, no te podría tocar una rol entera. O sea, sí, pero sonaría... Acompañándote para cantar, ¿no? Exactamente, no, o sea, no. Igualito que yo. Sí, güey. Ok. Sí. Y, bueno, bajo, pero todo el mundo, todo el mundo puede tocar el bajo, ¿no? No, ni tanto. No es cierto, no es cierto. No sé si viste, no sé si viste ese, un video que subí. Es justo de, digamos, de estos que, hola, aquí dan clases de bajo. Me encantó, güey. Es con Tiago, es igual desde México. Sí. Y, no sé, el hombre es una locura. Hijo de madre. No, no entiendo, o sea, no puedo hacer ni el 5% de lo que él hace, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una locura. Entonces, ahí dije, no, no sé tocar el bajo. No sé tocar el bajo, sí, sí, sí. Claro, nada más sé poner las notas en el click, donde deben de estar. Exactamente. Ok, vamos a hacer... Sí, perdón. No, 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 nada. Dime, dime, dime. No, no, iba a decir que vamos a hacer una pausa para escucharte cantar y tocar. Órale, va. Ah, déjame contarte que cuando me dijiste que, bueno, de esta conversación, dije, yo tengo que hacer algo que conecte la tatamudez con la música. Y entonces le compuse una rolita, bueno, más bien, compuse una rolita tartamudeando para este programa, que yo creo que pronto voy a sacar, porque me está gustando tanto, tanto, que está buenísima, güey, buenísima. Sí, qué locura. Muchachos, vamos a tener una exclusiva ahora. Y bueno, vamos a escucharlo en la voz de tu fic, así que aplausos, por favor. Y hermano, el escenario es todo tuyo. Güey, a ver, la, la, este, este, compuse hace, güey, unos, unos días, güey. O sea, todavía está en súper... No te preocupes, aquí. Nada más, nada más estamos entre panas, como decimos acá en Ecuador. Mi idea es que sea una cumbia. Ok. O sea, yo me la, me la proyecto así, porque es como la cumbia, ¿no? Es como ese tartamudeo, güey. Y, este, de la, es que yo tengo un, un, este, proyecto que, todo este disco, las canciones están inspiradas en películas y series, todas. O sea, ya hice la de Dexter, de la serie del Asesino. Ajá. Ya hice la canción de Cómo Conocí a tu Madre, que ya salió igual. Ya hice la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, ¿la viste? Que sale el 21 de abril con Cassandra Paz. Y hice la de La Boda de mi Mejor Amigo. Y, y esta cumbia, yo creo que se va a llamar, es como, es de la peli de el, 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 este, rey, el discurso del, del rey. El discurso del rey, que habla de un, este, rey de In, Inglaterra, que era tart, tartamudeo. Ya, ya, sí, 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 sí. Pues, pues, dije, pues, mira. Ok, hermano. A ver si me sale, güey. El escenario es todo tuyo. Así que, vamos ahí. No, 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 no nos besamos Más de lo que nos hablamos Y no puedo explicar que lo que cayó En tu corazón lo talló Si, 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 mi lengua te sabe dulce es porque llevo Mucho tiempo horneando las palabras para decirte que, 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 cuánto te extraño Y es que yo te, 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 te de menta Y si es que yo me, te, 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 te me trago Es porque te amo alargado Y también quiero compartirte mis secretos Esos que no cuento ni siquiera en mis sueños Y si es que yo me trago Es porque te amo tartamudeando Buenísimo, 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 una locura Hermano, está genial la canción Un cumbión Está buenísima Y de hecho así acústica en realidad también me encantó Súper romántica, súper buena la letra Hermano, felicitaciones la verdad Mil gracias Bueno, voy a comenzarla ya a producir Porque estoy produciendo mi disco con este René Lugo Bueno, es de México, no lo conozcas, no pasa nada Y sí, güey, es que está buenísima De verdad, cuando dije, no mames O sea, sí, es una rola que Y aparte es una rola que me Me describe, ¿no? Porque es como, o sea, güey Te amo Te lo voy a decir tartamudeando Pero te amo, güey Qué genial, hermano Muchas gracias por tu canción De verdad, está súper chévere Y bueno, dinos por favor A toda la gente que nos está viendo ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Me pueden encontrar en Instagram Como tuficmúsica en TikTok Y por ahí, díganle al señor TikTok Que ya me quiera Porque soy de los que Los únicos comentarios chidos Que reciben sus videos son Tú deberías ser famoso Pero son como 200 vistas, güey Ya sabes Este En Spotify Como tufic En YouTube Subo videos bien chidos Este Y pues En su corazón También Genial, mi hermano En su voz No, tú tranquilo Porque, a ver Te cuento más o menos mi experiencia Yo pasé más o menos Dos años Subiendo videos Sin que nadie me pare En la bola En TikTok De hecho, yo estuve a punto De cerrar mi TikTok Ya, ya la chingada Porque, a ver Primero, era una red social Que a mí no Que no No iba mucho conmigo Yo era de las personas Que no subía Ni una foto A Facebook Ni un estado en Whatsapp Ni nada Te juro Bueno, estado en Whatsapp Nada más es para tías, güey No, no ¿Quién sube estado De Whatsapp? No Nada, nada, nada Así Nada No subía nada A duras penas Tenía una foto en el perfil Y se acabó Sí, sí Myspace, sí Pero, bueno No, no tenía ni Myspace Nada, nada, nada Myspace Y bueno Con el tiempo, digamos Subí un video Y bueno, ya Pegó un poco Hasta que uno se me hizo viral Y desde ahí ya Todo se fue a la mierda Ya todo fue mejorando Y eres parte De esta red social De Estás Encerrado En la Matrix Tú ya Sí Ahorita ya Ya lo perdimos Yo tengo Un Bueno Mi Este cuñado No tiene Ni una red social Porque Ni una Nunca ha tenido Así Nunca Nunca ha tenido Entonces Hoy en día Es como No existir ¿No? O sea Quien Mi Bueno, depende O sea Depende Dígalo Si es que eres No sé Si es que eres Digamos Trabajas en tu pueblo Y eres conocido Por tu trabajo Bueno, no necesitas Pero si eres músico Capaz que Pero a ver O sea Sí Sí, sí, sí Pero Yo me entero De los cumpleaños De mis amigos Por Facebook O Por Instagram Ese pobre güey No debe felicitar a nadie O sea O sea Sí Los abuelitos Que se acuerdan Exacto Sí Tiene buena memoria Muy buena memoria Entonces sí Güey Yo antes Antes yo Yo me sabía 40 teléfonos Güey Hoy me sé El El mío El de mi casa El de Mi abuela Porque de chiquito hablaba O sea No porque Me lo sé De De una novia No, no es cierto No es cierto Así de De mi novia De sexto De primaria Que Hablabas A su casa Güey ¿Cómo era hablar A la casa Güey? Y puta ¿Y sabías? Perdón Antes de seguir Antes de seguir ¿Cuántos años tienes tú? 32 Ok Somos Más o menos Contemporáneos Yo tengo Yo tengo 27 Bueno Pero No sé si a ti Te tocó Marcarle A la casa De tu galana Bueno O de tu novia Y rezar Rezar Ante todos Los Los Dioses Que no contestara El papá Güey Así de ¿Quién habla? Y puta madre Así de ya O sea Tienes que decirle Oye Hola señor ¿Cómo está? Güey Hoy en día Las relaciones Conoces A su papá Hoy Cuando se casan Casi Casi Güey No tienes Es verdad Que lidiar Con eso Güey Nunca Es verdad No Si 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 soy de tu época Ah carajo Ok Mi buen amigo Tufik Vamos a hacer una ronda De unas preguntas Así Rapiditas Vale Y luego retomamos un poco Lo que Lo que estábamos hablando ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Del mundo? Del mundo Huevos Puede ser también una canción favorita actual Viste que Por ejemplo Hay canciones que te da por épocas Puede ser un actual O de todo Yo soy muy De épocas Musicales O sea Una época Escucho O Un disco O sea Así Eterno Güey Un disco Que me Voló O Un este tipo De música O sea Boleros Güey Entonces me puedo escuchar Boleros 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 Y todo Lo otro O sea Si escucho de repente Como radio Cuando estamos en En Fiestas Pero una Canción Favorita Güey No no mames Güey Tengo 4200 Canciones Guardadas En mi Spotify Güey Ve Te podría Decir Que Ay no sé No que difícil pregunta Vale también Artista favorito Bueno Bueno ve Artistas que me Marcaron Güey Porque a ver Los Cuatro Artistas Así que Que como que marcaron Una etapa En mi música Fueron David Bowie Güey Ok Cuando supe Que podía ser Diferente Güey Y no había Pedo Güey ¿No? O sea Este Pink Floyd Marcó muchísimo Mi Mi manera De ver La música Los oí Por muchísimo Tiempo O sea Por 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 años Muy Clavado Pero Ya tiene Rato Que no 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 Los oigo Güey O sea Ya Mi Este Chip Musical Hoy Está en otro lado Y Y a veces Bueno Hay épocas Que Que me aburre Güey Guau ¿Qué es esto? ¿No? Bueno sí Debes estar muy Relajado también Como para estar Escuchando Pink Floyd Exacto Este Mira Mi Canción Favorita En Los últimos Años Debe ser Así como En Español Debe ser una De los Banda Los chinos Güey Ok Posiblemente No sé Si Departamento O Mi Fiesta Güey Es que No sé Qué tienen Los Banda Los Chinos Que Aunque sea Triste Su Rola La oyes Y Te mueve Güey De cierto Es verdad O sea Te mueve Güey Te mueve Este Está súper Súper Chido Güey Este Ok Sí güey A ver Bueno ¿Cuál es la peor vergüenza Que has tenido en un escenario En un show? ¿Cuál es la peor vergüenza Que he tenido en un escenario O en un show? Mira Una De las vergüenzas Es que Una vez Le estaba ¿Ves que En el Escenario No ves A la La gente Ajá Como que tienes la luz Y pues No ves bien Quién está ahí ¿No? Entonces Le compuse Una Una Canción A mi Esposa En Nuestra boda Entonces Esa era La Primera vez Que se la Cantaba En un Escenario Fue como A los Dos meses De Este De De Casarnos Y Entonces Yo antes De Cantarla Me Paro Y Este 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 Digo Esto es Para mi Esposa Pero No veías Nada Yo señalé Un Este grupo Como De niñas Porque Mi esposa Yo señalé Para allá Pero Mi esposa Estaba Completamente Del otro lado Wey Entonces Este es Para mi Mi esposa Que amo Tanto No sé Qué No sé Qué Y como Como que Todos Se quedan Callados Nada más Escucha Del otro lado Aquí estoy Del otro lado Y todos Empiezan A Este Cagar De risa Ese Fue uno Luego Otro Fue En un Concierto De DLD Es que yo antes Tenía El pelo Así largo Pero Más largo Wey Más largo Y la gente Ok Pues Siempre Decía que yo Me parezco A Jesús Wey Con El pelo Abajo Entonces En un Concierto De DLD Yo Les abrí Pero eran como Como Cuatro mil Personas Wey Así que Nunca he tocado Con tanta Gente Wey Y Pero wey De las Cuatro mil Cien Conocían A la banda Wey Y Y Otras Tres mil Novecientos Y Ya estaba Tocando Gracias La chingada Y de repente Un wey Comienza A Este Cantar Jesus 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 Yo como que digo No No empiecen No empiecen No empiecen No empiecen Wey De repente Wey Habían Cuatro mil Personas Gritando Jesus Jesus Wey Lo bueno es que Todavía no había Tik Tok Wey Ni Este Reel Entonces como que No se pudo Viralizar Entonces Que bueno Wey Buenísimo 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 Hermano ¿Cuál es Un gusto Culposo Que tengas En la música? Digamos Ese gusto Que Hay un perrito Mira Pipa Mira Pipa Vas a ser Hermosa ¿No? Ay que linda A ver ¿Cuál es Un gusto Culposo Digamos Esa 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 artista Digamos Que Que tú Lo escuchas Y no No te gusta Que se entere El resto De gente Que te gusta ¿No? Y que Pero que lo escuchas Digamos Cuando estás En el auto En el En el bus En donde sea Y pues Se te mueve el pie Le empiezas a cantar Internamente Pero no quieres Que la gente Se entere Wisin Yandel Ok Yandel La revolución Los extraterrestres Ok Ok Hermano ¿Qué le recomendarías A una persona A ver A ti lo voy a modificar Un poquito Porque me Me pareció Muy Muy interesante Todo lo que hablamos Al comienzo ¿Qué le recomendarías Primero a un músico Que está iniciando? Porque A ver Esa pequeña charla Que nos dijiste De Digamos Tienes algún problema Tienes alguna complicación Y pues Te diste contra todo eso Y aún así Saliste adelante Pues eso me pareció Increíble Así que ¿Qué le recomendarías A un músico Que está iniciando? Y ¿Qué le recomendarías También a una persona Con un tartamudez Que quiere empezar Digamos En la música O en cualquier otra De las artes? ¿Qué le recomendaría A un músico Que está empezando? Número uno Es que a ver Depende Qué es lo que quiere Con la música Si quiere La música Como 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 hobby ¿No? O sea Como un Un Este 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 Hobby Lo que Le diría Es que Pues Que haga Todo Nada más Por amor A Al arte Que no Que no se rompa La pinche Cabeza En ser Músico Y que Disfrute Pero si alguien Quiere ser Músico Para Vivir De De la música Mi Consejo Sería Es que Número uno Güey Tienes que ser La persona más Paciente Es que Más Más Bien No es No es Tener Paciencia Sino No esperar Nada Número uno ¿No? O sea Porque Tenemos las Especta O sea Cuando eres Este Chiquito Dices No mames Voy a sacar esto Y A la gente Le va a encantar Güey Y un año Después Cuando escuchas Eso Te das cuenta Que eso está Horrible Güey O sea Horrible Güey Sí Ha pasado O sea La forma En la que Evolucionas En 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 La música Es algo Que no te das Cuenta Hasta que te das Cuenta No es como En la Natación Güey Que Tienes Un Medidor Güey De Tú eres Más 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 Rápido Porque Sí Güey O sea Nada es Más rápido Que yo La La música Es algo Que Aprendes A Escucharla Y a A Conocerla A través De muchos Años Ni siquiera Güey Yo tengo Mezclas O Canciones Que Me 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 Desclaron Que en ese Entonces Yo Las Les decía Guau Güey Yo hice Eso Yo toqué Eso No Mames Soy Y hoy Güey No puedo Ni escucharlas Porque digo No No entiendo Cómo Si yo Escucho Música Buena Puedo No ver Que Esto está Mal hecho Güey O sea No es algo Que ves Rápido Güey ¿No? Entonces No se Atraganten Por Subir Por Por Subir Güey Primero Conozcan Se Pulan Su Música Y ya Que tengan Algo Bueno Y Bien Hecho Sáquenlo Al Mundo Porque La neta Es que La 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 pinche Primera Impresión Que haces Es la Que La única Que Importa Güey Yo No se Cuantos Amigos Tengo Que La La Música Primera Que Oí De ellos Es Horrible Güey Así Que Dices Que Dices No mames Que feo Entonces Tu ya Lo catalogas En tu mente Como Malo Güey O sea No me Gusto ¿No? Entonces En un Futuro Cuando Saca Música Güey O sea O sea Este Chance En una de esas Dices Ah pues a ver Voy a darle Otro Otro chance Güey Va a ver Pero muchas veces Ya va a ser como En tu mente El No güey No voy a O sea ¿Para qué? ¿No? Ok Güey No entiendo ¿Eres doctor? Sí hermano Y O sea ¿Eres doctor? Este ¿Lo Ejerces? Sí Actualmente estoy Estoy haciendo Las dos cosas Tanto La música Que es en realidad Algo que Me arrepiento un poco De haberlo dejado Durante la carrera Y bueno Ahora Por suerte Ya Ya tengo un público Que me está oyendo Que pues ve mi contenido Entonces Trato de no dejarlo Y Sí Soy médico En realidad Es como que Contraponer Dos Cosas Diferentes Es la medicina Y la música La medicina Por un lado Por lo general Suelo decir Que la gente Está en sus Peores momentos O sea Cuando la gente Tiene una enfermedad Cuando las personas Están sufriendo Por algún familiar O pasando algún problema Pues Por lo general Sacan lo peor De cada uno Están enojados Están Nerviosos Están estresados Caso contrario Pasa con la música Pues Por lo general Digamos Cuando estás En un matrimonio Estás En una reunión En un bautizo En un momento importante Un cumpleaños Pues la gente Saca lo mejor de sí Guau Si estás en los Extremos De los Sentimientos O sea Pero Los extremos Güey Que al ser Una línea Tan Tan Este Este Corta Del lado Triste También Hay música Que Que te sana ¿No? Pues sí Pues sí Sí Tiene mucho que ver En realidad Pues La música Ayuda con un montón De problemas Con depresión No sé Yo comparo mucho La música Como que si fuera Una droga Pero es una droga Buena ¿No? Es algo como que Digamos No tiene efectos Secundarios Pero Te causa tal efecto Que puede cambiar Tu estado de ánimo En un segundo Que puede No sé Hacerte olvidar De un montón De problemas Por un momento Y pues No conozco hasta ahora Una persona Que me diga A mí no me gusta La música Sí pues de hecho Yo estoy ahí Yo canto Porque Cuando Cantaba Bueno Cuando canto Pero cuando comenzó Yo Desconectaba Como el chip De la tartamudez Porque Porque no estás Pensando en Voy a tartamudear Mientras canto La tartamudez A ver Cuando yo me trabo Normalmente Es porque La siguiente Palabra Me cuesta Mucho Entonces Yo estoy Buscando Una Un Reemplazo De esa Palabra O O O Tratando De Decirla ¿No? Entonces Es ese como Te 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 Entonces Cuando yo pienso Que voy a decir Te amo Como Como loco Como veo que no No es Este Este Puedo Decir Te amo Digo Te quiero O lo que sea ¿No? Una vez Quería pedir Yo siempre Pedía en Starbucks Un Este T Un T De No sé Que tenían Como De menta O Una Cosa Así No Pero a mí La T Me cuesta Un chingo Wey Un chingo Y tu nombre ¿Te cuesta tu nombre? Tu fic Si Muchas Me cuesta Más Oscar Que tu fic Ah ok Porque Oscar Tiene Un Un Este Peso Yo creo que más De cuando era chico Ah ok O sea Cuando más Sufrí Y todo el mundo Me decía Oscar O sea yo era Oscar Hasta que Comencé a hacer Música Ok Y digamos Alguna vez En el Starbucks O en algún lugar Te cambiaste el nombre Muchísimas Muchísimas Con Con chavas Me cambié nombres O sea yo estaba Una Una buenísima Wey En Bueno Te acabo de Este La Starbucks Wey Que Como a mi Me cuesta Decir La T Esta Dame un Café No quería Un café Me dieron Un pinche café Y ya Pero bueno La mejor Wey La mejor La mejor La mejor En ese En ese Mismo Starbucks Ese pinche Starbucks ¿Sabes cuál era? Era el del triángulo Wey Ah no es que tú Tú eres de Ecuador Y sabes que acá no hay Starbucks No hay esa línea No hay Starbucks Bueno Pero sí Pero sí No necesitan Claro Bueno En un Ya wey Estoy En la fila Wey Y Me dicen ¿Qué quieres? Ya yo Yo le dije Un este Café Porque Ahí sí Ah wey Si pude pedir Mi café Digo Mi Mi té Si pude pedir Mi té A la chingada ¿Cómo te llamas? Y yo Puta madre ¿Cómo me llamo? Wey Me dice Wey Como que se me cae así Como que No sabes Cómo Te llamas Wey O O Alfredo Le digo Alfredo Me dice Ah ok Si no sé qué Como Seguro dijo Este wey Me está inventando Un pinche nombre Porque No sabe cómo se llama Bueno ya Y ya Me dan Mi café Volteo wey Y Hay una chava Con la que había salido Hace Tres días Wey Y Agarra y me dice Oye No te llamas Oscar wey No O sea bueno No fue así de rápido Me dijo Qué onda Cómo estás No sé qué Bien Oye No te llamas Oscar Y yo No es que Me llamo Oscar Alfredo Pero Este wey Ya no me iba a hablar Nunca wey Qué poca madre Ya no me contestó El teléfono Obviamente wey Este Sí Buenísima Buenísima Fail Buenísima Esa negra Hermano A ver Otra cosa Te iba a preguntar Justo cuando hablábamos De esto De que la policía Pensaba que estabas Borracho Bueno Cuando estás borracho Tartamudeas más O tartamudeas menos Cuando estoy borracho No me importa Tartamudeas Ok Entonces Tartamudeo Menos Pero Me veo Más borracho Porque como La gente No sabe Que estoy Tartamudo Piensa que estoy Pedísimo Ok Pero no O sea Definitivamente Por un Por un tiempo El alcohol Sí fue un Desinhibador No fui Al 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 Alcohólico Pero sí En la prepa Que Pues Que ligas Güey Con O sea Y que No quieres Mostrar Ese lado Tartamudo A A Una chava Güey Una chava Es una mujer Sí Nosotros crecimos Viendo Todas Series mexicanos Así que Tú tranquilo Que yo entiendo Todo lo que me digas Ok Este una chava una chava entonces cuando estás en una fiesta y tienes 18 años y eres tan mudo no quieres que la chava pues vea que que hablas bien pinche culero porque si es o sea si es un foco de pues de que te pones nervioso a mi no me daba nervios platicar con las mujeres me daba nervios tatamudear mientras hablaba y pues si de cierta forma acudes al alcohol para desinhibirte ok de o sea para que te valga madres afortunadamente yo era borracho de fin de semana nada más nunca llegué a sabes de de las fiestas y eso porque era en en el único momento en el que socializaba ¿no? o sea tanto entonces entonces sí o sea yo en 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 las fiestas ganaba premios de el más borracho Oscar y era muy divertido o sea aparte era buena copa güey bueno ya sabes sí pero pues luego pues sí ya o sea te das cuenta que estás tomando por eso y pues pones freno ¿no? porque si no te vuelves al alcohólico pues sí hermano una pregunta tenía ¿tú fuiste a terapia de lenguaje? sí yo fui a bueno de este chico muchísimas terapias güey o sea me la vivía en terapias de que te ponían a quitar miel con la boca con la lengua te mararon miel con la lengua te ponían a leer mucho te ponían pero muchas güey entonces a ver está chido pero el pedo es que si un tartamudo no se cura antes de los seis ocho años ya es prácticamente imposible que 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 se le quite así o sea el no 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 de los tartamudos entonces yo 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 creo que comencé o tarde o no sé no sé no es no sé bueno es que en realidad más o menos el el porcentaje la prevalencia es digamos un cinco por ciento de las de de los niños van a ser digamos van a tener algún problema de estos en su niñez y tan solo uno de estos va a desarrollar hasta la vida adulta no entonces digamos y en base a esto qué es lo que más te ha funcionado y también aquí va una una pregunta porque viste que antes digamos en la antigüedad habían estas terapias todas locas que digamos que hacían cirugías en el cuello hacían cirugías en el cerebro o sea les abrían ya sabes toda una una locura y obviamente para tratar no sabía que les abrían no mames sí digamos intentaban ahí modificar los nervios en el cuello y todo y obviamente a ver primero primero que eran totalmente riesgosas que cambiar la aguja del tocadiscos ya necesitaba cambio sí y bueno o sea primero que obviamente eran extremadamente riesgosas y segundo que no servían para nada y bueno entonces en base a esto alguien digamos te propuso alguna terapia rara o algo y cuál fue la que en verdad sí te sirvió mira tomé una terapia con una chica que que se llama Perla Ernest de México que tiene un como centro de la tartamudez increíble yo la tomé grande o sea esa fue como como la última dije si aquí no se me quita ya la chingada ¿no? porque fue cuando más fuerte estaba mi tartamudez que ya que que ya no no podía mantener una conversación con alguien güey ya o sea ya ya decía ya güey porque depende de de tu de tu estado de ánimo como o sea o tardar te amudeas más o menos pero luego hay etapas muy muy largas no y su este curso es una maravilla maravilla güey de 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 verdad que entramos tart tartamudeando y salimos es un curso intensivo como de diez días encerrados güey ok en un un hotel no no diez no güey eran como cuatro pero cada mes por tres meses una cosa así no y sales sin tartamudear güey para nada es una técnica física o sea ahí se trata el tema físico que es de de la respiración que es si yo te hablo respirando entre cada dos o tres palabras nunca me voy a tartamudear yo podría estar aquí platicando contigo tres horas y la verdad es que nunca tartamudearía porque la técnica que aprendí con esta chava es así y es padrísimo pero yo sentía que no era yo y tenías que a ver tenías que entrenarlo diario o sea era un un este trabajo de que o sea durísimo durísimo que diario tantos ejercicios porque para hacer hábito algo que que con el que llevas 20 años haciéndolo mal está cabrón güey o sea necesitas años meses güey o sea muchos mucho tiempo entonces la gente me veía más raro güey o sea si yo me veía raro la gente cuando tartamudeaba cuando o sea a ver no se o sea es así los primeros meses güey ya ya luego se vuelve una rutina ya lo comienzas a hacer tu 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 este forma de ser y y y y y está cool pero yo no sé como que no sé si me di por vencido así como que pues ya a la chingada o me fui por el otro lado así por el lado extremo que yo creo que fue eso que dije güey quien me quiera sí güey que me quiera y que no que se vaya a la chingada no o sea la neta güey porque así es esto güey es verdad así es bien me parece me parece en realidad súper súper interesante todo lo que me 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 contaste y pues bueno creo que este ha sido el episodio más largo nos alargamos un montón pero es que en realidad la la conversación ha estado muy muy interesante de verdad eh tufic te agradezco viní un montón por por tu tiempo y pues qué chévere tenerte acá viní gracias por la invitación ya sabes invitación ya sabes que que aparte de que te admiro soy fan de lo que haces güey está increíble increíble güey y me encanta conectar con gente chida güey así es así que no se olviden no se olviden seguir a tufic que es un genio ya lo escucharon ya escucharon la composición que tiene y pues soy un genio genio no es verdad y bueno síganle sus redes sociales síganle síganle en tiktok por favor para que el algoritmo ya lo empiece a querer ya quieran y bueno estamos a la espera de tu de tu disco de mi disco to fix and chill genial mi hermano te mando un abrazo mi querido desde aquí de Ecuador hasta allá hasta Puebla gracias y pues mi hermano siempre bienvenido acá en el estudio hasta la próxima gracias